El polideportivo de Pérez Celedón será la sede para que Asofutsal Pezeta comience el torneo de Liga Premier 2023. El primer partido será este sábado 3 de junio contra San Isidro. Nos hemos preparado, pienso, de una buena manera. Tuvimos un buen torneo de Copa. Alcanzamos una buena preparación. Y bueno, después de eso hemos tenido dos semanas de trabajo. El equipo en sí, yo lo veo sumamente motivado. El entrenador de los generaleños tiene claro que enfrentarán rivales de peso, pero la localidad debe pesar. Que el grupo es sumamente duro, ¿verdad? Pero sin embargo es duro para todos, digamos. Los equipos tienen que venir a Pérez Celedón, tenemos que salir. Hay una etapa de clasificación en la cual todos tenemos que competir, ¿verdad? Y no, esperar que arranque. A ver qué pasa, no. No, no, no. Tenemos que ser letales, tenemos que ser determinantes, ¿verdad? Tenemos que ser contundentes. El calendario de Asofutsal arranca con dos partidos como local. En el arranque vamos a tener dos partidos en casa, que es precisamente este sábado 3 de junio, contra el equipo de San Isidro y luego recibir a Orotina, ¿verdad? Que son equipos sumamente pesados, ¿verdad? Sin embargo, de ahí, igual que nosotros, ellos se han preparado y sabemos que lo que hay que esperar es el momento del partido. El encuentro inaugural de este sábado será a las 8 de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!